Música Yo soy un poco más reservado, así que me gusta más estar con mi familia, pero tengo ahí algunos amigos de Brasil y de los equipos que pasé, pero yo soy bien reservado, a mí me gusta más estar con mi familia Esta mi hija Isabel y mi esposa Lía, mi esposa es nuestra historia de estar en el destino porque vivimos en una ciudad cuando jugaba ahí en el Internacional de Porto Alegre ella también vivía ahí, teníamos amigos en común y nunca la vi y tampoco ella me vio entonces nos conocemos tres años después en Barcelona, estaba de pretemporada con mi equipo de Rusia y ella de vacaciones y ahí nos conocemos en un bar brasileño y desde ahí estamos juntos ya va a ser como siete años Bueno, como esposo es un esposo muy bueno, muy dedicado a la casa, a mi niña, a nuestra niña es una, es un buen hombre y nos hace muy felices Escribo porque él me escribe, ¿cómo? ¿qué es tu compañero? 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 Es bonito, muy amable y como cuida de nosotros muy bien Estamos haciendo siempre programas de familia A él también le gusta hacer muchas cosas con nosotros a veces cansado de los entrenamientos, de los partidos pero bien, en casa le vamos a pasear alguna cosa con la familia A mí me gusta mucho el rap, que es como RIP y HOP, estas cosas porque estas canciones brasileñas hablan mucho de la realidad que vivimos ahí entonces me gustan bastante estas canciones Tiene una que descubrí ahora hace una semana que es un rap que habla de los superhéroes, que es los papás entonces la letra de la canción me gustó mucho A mí este tipo de canciones que hablan de una realidad de nuestro país que tiene mucho, así estas canciones me estimulan a hacer mejor las cosas A mí me gusta el Vida Loca, que es un rap me gustan los pagodes también, que es como Samba que tiene ahí muchas canciones es que a mí me gustan mucho las músicas entonces tengo ahí un repertorio muy grande y para me acordar ahora son muchas canciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!